Por seis horas, familiares y trabajadores que reciclan Fierro Viejo han mantenido un bloqueo en la autopista Toluca-Atlacomulco y en el distribuidor de libramiento Centenario Valle de Bravo, para exigir la intervención de autoridades federales en la búsqueda y aparición con vida de cuatro trabajadores mexiquenses desaparecidos. De acuerdo con integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, Jesús, Joel, José Luis y Salvador desaparecieron en Zacatecas entre el 4 y 6 de junio, cuando acudieron a este estado a recolectar chatarra. Integrantes de esta movilización señalaron que los cierres en el sitio que es enlace con cuatro puntos del Estado de México continuará hasta que la Fiscalía General de la República intervenga en la investigación. Esto debido a que ni la Fiscalía Zacatecana ni la mexiquense han logrado avances en la investigación. Tras el colapso vial, autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México señalaron que como vías alternas, los automovilistas pueden utilizar las dos viejas carreteras que van de Toluca a Valle de Bravo, Toluca-Valle, vía Los Saucos y de Temoaya a Atlacomulco, conocida como la Puerta San Mateo.